¡Corazo! ¡Corazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido Santo! ¡Ya va! ¡Tantas veces te pedí una desgraciado! ¡Tantas veces! Hola crack. No llegan en su mejor momento, ni con sus mejores nombres, pero ni esas falencias pudieron evitar que los siempre favoritos México y Estados Unidos disputen una final más del máximo torneo a nivel de selecciones de la CONCACAF. La Copa Oro 2021. A continuación los detalles. Agosto nos entrega, en su primer día, un duelo en el que estará en disputa más que solo el título, el orgullo de decir que son los mejores de la región. Y qué mejor lugar para brillar que en la ciudad que nunca descansa, en Las Vegas. La cita es a partir de las 7.30 pm, hora de Perú y México. Por otro lado, el equipo de las Barras y Estrellas ganó cada uno de sus encuentros del Grupo B y desde Cuartos supieron triunfar por la mínima ante Jamaica, además de nuevamente superar por 1 a 0 a Catar, invitado al certamen, para por fin conseguir su boleto a la final. El encuentro entre Estados Unidos y México el domingo 1 de agosto por la final de Copa Oro en su edición 2021 a las 7.30 pm, horario de México, será transmitido por la señal de TUTMI TV Azteca para México, desde el Eligente Estadión de Las Vegas, Nevada. ¿A qué hora se juega la final de Copa Oro entre Estados Unidos-UVS México? Con seis finales disputadas entre ambas escuadras, la ventaja la tiene la Tricolor, con cinco de ellas como victorioso, mientras que uno de ellos para los Yankees. Este domingo 1, desde las 7.30 pm, hora peruana, se podrá disfrutar de una nueva edición. Perú 7.30 pm México 7.30 pm Ecuador 7.30 pm Colombia 7.30 pm Venezuela 7.30 pm Estados Unidos 8.30 pm Chile 8.30 pm Bolivia 8.30 pm Argentina 9.30 pm Brasil 9.30 pm Estos fueron los horarios y canales donde jugaran, así que ya sabes suscríbete, no te pierdas de nada. Toda la selección mexicana en un solo canal. Colombia 8.30 pm Also, if not know. Colombia 8.30 pm Qing Mas Consulta E Beijing